José Quintana, el nacido en Arjona, tuvo el debut soñado con los campeones de la serie mundial. El arjonero brilló en el montículo, donde logró dejar en blanco a los Orioles de Baltimore en 7 entradas, que las adornó con 12 ponches, siendo así su segunda mejor marca en las mayores. De esta forma, el jugador cafetero, que es la nueva adquisición de los cachorros, sigue en el idilio en tierras norteamericanas, donde sobrepasó a los 900 ponches en 6 temporadas en las grandes ligas.